Hace mucho tiempo tratando de encontrar el puente, el puente transatlántico entre Nueva York y Lisboa para que estos dos personajes, el escritor del New York Times desde Nueva York y el lector de una noticia, porque el lector de Lisboa no conoce el New York Times no conoce el New York Times de Rockefeller, si no le llega la idea el vínculo ese estaba, siempre me pareció muy débil todos los que intenté, hasta que me di cuenta, no, el vínculo soy yo y decidí hacer entonces esa especie de making of ¿por qué? bueno, porque además la búsqueda había tenido su historia en sí misma porque bueno, hablé con la gente de la Fundación Rockefeller hablé con la gente de la Fundación Saramago, hablé con tal me lo fui encontrando, me fui encontrando el New York Times en reseñas literarias oscuras otras por casualidad, porque encontrarme a Juan Gabriel Vázquez que habla del New York Times de Rockefeller en las reputaciones en su novela, fue básicamente, bueno, una casualidad yo estaba leyendo